¡Gracias! Este es el escenario, aquí de Tijuana, representando a Warner Brothers, equipo del compa Tony Hashman, pues un saludo para todos. Ahí se quedó la tia Juana, la tia Juana es como una referencia a la tia Juana, pero también hubo un tiempo que la Juana se llamó Ciudad Zaragoza, también era como en España. ¿Los Cholos? No, los Cholos, todos de Tijuana. ¡Ey! Dice este cabrón que le va a invitar una cerveza en su bar que le acabas de abrir, exacto, a su lado. ¡Ay! ¡Súper bien! ¡Sí! ¡Súper bien! Tenemos que celebrar. Aquí en su esquina de la calle Tercera de Constitución, como que es una calle bien concurrida. Cuando te quedas de ver con alguien en el centro, son unos dos que esperan la base en la Tercera, es como un punto de referencia. Le acaban de poner el White Topping. Siempre te encuentras a alguien conocido, ¿no? Le acaban de poner el White Topping, se meto a este blanco. ¡Ahí! Ya le caía el músico. Ahí viene a ver el spot. Vamos a ver que sale ahí en la parte. ¿Ellos ya vieron el spot? No. Ok, vamos a que lo vean. ¿Están pasando en esa pantalla de ahí, en esta de acá? No. En esta de aquí. ¿En la del segundo? Allá sí, ¿no? No, en la de acá de la segunda. El Califax. El Califax. Ah, sí. En la de acá del agua caliente y el de la línea. Hay como tres o cuatro. Sí, de la línea. Hay como tres o cuatro, pero no son bien de estos dos. Aquí en el califax. Día a día, más diga la policía, me olvidan porque me tienen en su vida, aquí en mi calle. Del ladero y solo a cajeros, rapero, raping de quiero, lo correcto, aquí en mi calle. Día a día, más diga la policía, me olvidan porque me tienen en su vida, aquí en mi calle. Del ladero y solo a cajeros, rapero, raping de quiero, lo correcto, aquí en mi calle. Aquí como siempre se rompen cabezas, pico, bebemos cerveza. Digo whisky pa' la foto que mañana sale en la prensa. Brecha, lo calvo, le hacemos trenza, la gente se pone tensa, mensa. En la calle no se ronca, se camella, mujeres bellas. Yo soy clásico como una paella, tiguerones le llegan pero no se la llevan. Aquí somos rappers, cinco estrellas, cuidado en que calle te estrella. Si te robaste la seña, pues leña, nega, lo correcto no pone en querella. Increíble es lo que ves y sales en la calle, donde solo vales y demuestras lo que sabes. No todo el que cree cabe en este campo salvaje donde se vende. Y el que lleva y trae por mula es que cae, el vicio te atrae y te distrae. Más te vale que lo hagas correctamente o si no, no vales. En un mal de tempestades, de la verdad somos corresponsales. Oye, ve y dilo. A quien me calle, a quien me calle, a quien me calle, a quien me calle. A quien me calle, a quien me calle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!